Me voy a hablar de Ecuador, es que si se va Martín es peor, que tú no alcahueteabas que estamos en el fair play financiero, ahora es que si se va Martín, estás a tres meses de jugar una final, estás a tres meses de jugar una final, cómo vas a vender jugadores importantes, cómo vas a vender jugadores, un jugador como Martial, que ganó la primera capa. La viuda, Adres, la viuda, Adres, la viuda, Adres, la viuda, cómo maneja Marta, la viuda, cómo maneja Marta. Usted está diciendo que esto va de la mano de un buen trabajo por el control financiero. ¡Grabá, esto! ¡Grabá! Porque cuando empiece no empiece los resultados. El culpable es él. ¡Grabá, eh! ¡Grabá! Está bueno el control financiero. Yo en este fondo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo porque ellos se sacaron la careta, todos, siempre. ¿Quién es? ¡Viva el faro! ¡Viva Matuga! ¡Viva Parra! ¡Viva los electivos de Barcelona que nunca nos engañaron! ¿Por qué? Porque siempre dijeron, nuestro interés es el fair play financiero y ahora lo están haciendo. Aunque llore sangre de cocodrilo, la viuda, Adres, 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 la viuda, Adres. ¿Está bien? ¡Grabá esto! ¡Grabá esto! ¿A dónde se va? ¡Ey, ey! ¡Grabá esto! La viuda, Adres, 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 la viuda, Adres. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero que nada, tengo una petición de que no leen tan fuerte a la mesa, que tenemos nuevos monitores, así que nos van a poner a prueba. Vale, vuelvo, guachito. Mire, yo... ¿Usted dice, usted dice... Espera, Carlos, con cortantes, los héroes, consecuentes... Así es. Con que más importante para ellos va a ser... Por eso los aplaudo. El campeonato financiero que el campeonato. Vito, ¿qué suele ser eso? Nunca nos han dolaro las pibas. Vito, yo le escucho un... Yo digo que Barcelona es un equipo de fútbol y va a dar títulos, pero los directivos aparentemente saben que las economías están requebrajadas, que es un pandemonio y prefieren aprovechar hoy antes que mañana, porque quién sabe el día de mañana a Mastri no lo quiere nadie. a Martínez nadie, entonces por lo menos de Martínez sabemos que ya es un hecho que se va Martínez ha habido una posibilidad de comprar un porcentaje de la carta Paz y Barcelona no le ha dicho no, están conversando, pero yo lo único que digo y ahora sí les aplaudo a todos ellos porque han sido transparentes porque lo que ha faltado en los últimos tiempos es que haya verticalidad, es que el agua corra como cuando sale de un manantial bien despura, ellos jamás han andado con dobleces, yo sí quiero que Barcelona sea campeón pero ellos... Ahora no cambien Ahora no cambien, no cambien, no cambien Por favor, usted sí me entiende Sí, sí, lo entiendo, así miro lo que dice No cambien, pero no sé si debe haber un equilibrio en eso, ¿qué dice Vitor? A ver, los señores están peleando por jugadores ¿Ya? Y por vigente Yo le voy a decir por última vez a Carlos Alejandro Alfaro Moreno mi amigo ¿En este momento le habla el amigo? Mi compañero ¿Le está hablando Vitor al amigo, Alfaro? Al amigo Ok Beto Si tú eres campeón solito solito vas a cosechar la reelección solito no necesitas ni siquiera hacer campaña porque ya dos campeonatos que tú ganes y ya la 17 aramba Beto para aplaudirte y para re-elegirte rima pero si tú Beto te comes Copa Libertadores te comes Sudamericana el campeonato Sudamericana y te comes la copa de Pepe Pepe copa ecuador la copa ecuador la de Pepe ya y te comes el título Beto con el cariño que te guardo te hago la guerra así así pierda pero te declaro la guerra para que no te reelijas y tengo argumentos tengo argumentos Beto si no eres campeón yo te hago la guerra así la guerra descarada como alguna vez dijo el Cocho Har por el pase de Nazareno esta sí la tercera va a ser de verdad la tercera guerra mundial para que no te reelijas así así la masa amarilla como borreja yo voto por voto yo voto por Beto no me importa ¿quién sería el presidente si no ganaba Beto? va a salir alguien bueno bueno al momento no sé quién ok pero yo quiero que por si acaso vayan a hablar estupideces de que Vito quiere que Vito quiere que Barcelona no gane el título para que Beto se vaya no Beto yo quiero que te quedes pero si eres campeón si no eres campeón ve ey mi avión 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 ahí ese avión lo pago de retorno Adres y es que le pasa